¿Cuando te juntás con tus amigos, siempre discutés si el mate es dulce o amargo? ¿Te da asco que otro haya chupado la bombilla? ¿Las rondas de mate a veces pueden ser eternas y el mate te llega lavado? Para todos estos problemas llegó Hacke Mate Un sistema pensado para que todas las personas disfruten de un buen mate con amigos al mismo tiempo Hacke Mate es un anatómico, hiperfuncional y sublingual sistema Que permite que cada uno tome el mate al mismo tiempo sin necesidad de esperar Me cambió la vida Hacke Mate Puedes compartirlo con amigos, aparte echarle lo que quieras Gracias Hacke Mate La verdad es que desde que descubrí Hacke Mate mi vida cambió Antes me tomaba, junto a tomar mate con los changos y la verdad que era un emboles Porque uno lo quería con azúcar, ahora sabe que Mira, 6 litros de agua dentro de todo Aparte es re cómodo, puedes llegar donde se te canta Y puedes tomar todo lo que vos quieras, no se te estrancan, nunca la hierba Ya las mateadas no son las mismas Con Hacke Mate, ahora con mis amigos, compartimos más tiempo juntos sin pelear Hacke Mate es de mi confianza Las reuniones con mis amigos eran un verdadero bodrio Pero desde que descubrí Hacke Mate realmente soy muy feliz Porque le puedo poner todo tipo de yuyito, puedo reírme mucho con el Dr. Heber Y a Fatiru le gusta mucho porque puede chupar de a 4 Hacke Mate me cambió la vida No importa si a uno le gusta dulce, amargo, con yuyo, sin yuyo, con menta, sin menta Con maracuyá, tamarindo, jugo de gomibaya, etc. Este revolucionario invento te da la posibilidad de armarlo como quieras sin molestar a tus amigos Viene con un termo de gran capacidad y de fácil traslado No nos hacemos responsables en caso de que un palo de hierba te quede incrustado en la garganta No se recomienda usar el producto bajo el agua No incluye ni agua ni hierba, ni tampoco los actores Es un producto exclusivo de República de Tucumán